Otra información. Fíjense que Sedena ha donado a la Secretaría de Salud aproximadamente 60 caballos de la misma Defensa Nacional. O sea, la Secretaría de Defensa, a solicitud de la Secretaría de Salud, le dona estos caballos. Y van a decir, pues como que ¿para qué? Bueno, pues resulta que estos caballos los utilizan en una elaboración de suero equino. Les quitan o les sacan el plasma para un tratamiento para pacientes COVID. Así que bueno, pues ahora mismo esta donación es para específicamente los laboratorios de laboratorios biológicos y reactivos de México. El VIRMEX. Esto bueno, pues estará activándose una producción de plasma para los pacientes, sobre todo con mayor gravedad. Ya incluso la misma, el mismo Twitter de VIRMEX, pues han mostrado esta situación en la que el mismo director general de VIRMEX. Se recibe los 15 caballos machos enteros y 45 yeguas de la Sedena que dicen muy bien cuidados y estarán, no es con óptimas medidas. Vamos, este es para hacer los suelos del plasma o quitarles el plasma, pero aseguran que serán, este pues bien atendidos. Vamos a otro tema, fíjense que estoy notando, estoy notando que estoy como, estoy como en pausa, no estoy como en pausa. Saben que este ahora está bastante caluroso el ambiente. Posiblemente, posiblemente sea eso amigos, este no lo sé, pero estoy totalmente en pausa. La computadora está un poco, un poco lenta por lo mismo, está. Calentándose este asunto. Bueno, esperemos que fluya un poquito, que se escuche al menos bien. Esperemos porque vamos con otra información muy importante. Fíjense que hay una reunión muy importante, ya lo comentábamos ayer, entre el presidente mexicano y Andrés Manuel, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y...